La semana pasada, tomate y zanahoria vivieron la aventura más grande de sus vidas, pero no se pudo mostrar porque no había habido tiempo de terminar el vídeo. Y ahora... Tampoco lo he terminado, así que otra semana más. Y en mayo, pues, habrá dos domingos que se publicarán dos episodios, yo qué sé. Y ahora en su lugar, un tráiler. ¿Cuál es la pregunta más intrigante de todos los tiempos? ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? ¿Y cuál es la respuesta a esta gran pregunta? ¡42! ¡42! Pero... ¿por qué 42? ¡42! Embárcate en un infinito viaje astral en busca de respuestas. ¿Qué es este solo? ¡Contempla lo que hay más allá de nuestros horizontes! ¡Con tomate! ¿Estoy muerto? ¡Zanahoria! ¡Han pasado años desde que Tomate se fue! Y algún que otro personaje más. Oye tú, ¿cómo has llegado aquí? En este nuevo episodio... ¡Tengo miedo! Ahí está, el origen de todo... ¡Que te hará explotar la cabeza! ¡Zanahoria! Vengo del futuro para impedir que mueras. Y yo vengo de un futuro más lejano para decir que Tomate es idiota. ¡Este es el episodio número 42! Adiós, pongo por testigo de que en este episodio de Tomate y Zanahoria se resolverá la gran pregunta de ¿Por qué 42 es la respuesta a todo lo que existe? Ya estamos, haciendo promesas que no podrás cumplir. ¡Estreno el 17 de abril! Eso fue hace una semana y no pudo ser. Pues el 24. Eso es hoy y tampoco lo tengo. ¿Y el 1 de mayo? ¿Lo tendrás para el 1 de mayo? Supongo, eso espero. Si no, estoy jodido. Pues el 1 de mayo, probablemente. Ahora es cuando todo esto es un troleo y el episodio serán solo esas escenas sueltas sin contexto. No digas nada que aún es capaz de hacerlo. Sería un gran corte, ¿te imaginas? Después de toda esta expectación, seguro que se molestaría mucha gente, como cuando nos cancelaron durante nueve días. Bueno, cosas peores se han visto.